Están en este momento técnicos del Ministerio de Desarrollo Social haciendo un revalimiento de cada una de las viviendas que han sufrido voladoras de techos para acompañarnos con una ayuda económica para poder empezar a paliar la situación y poder avanzar con la reconstrucción de cada una de sus viviendas. Luego del terrible temporal que castigó ayer la localidad de Tránsito, el ministro de Gestión Pública, Manuel Calvo, hizo una evaluación de la situación en esa zona y aseguró que el gobierno provincial brindará la ayuda necesaria para reparar los daños. Ha habido destrucción y voladuras de bastantes techos de distintas viviendas y también de un templo con antiguo tránsito que es en Villa de Tránsito y fundamentalmente mucho daño en la zona rural y provocó el enneamiento de muchos de los canales de escurrimiento de agua producto de los árboles que habían caído sobre el lugar. Gracias a Dios dentro de la embragadura del inconveniente no hemos tenido que sufrir pérdidas irrecuperables son todos daños materiales que paulatinamente vamos a ir trabajando para poder ir solucionando nada. ¿Ustedes van a asistir? Nosotros ya hemos dado ayer la primera asistencia desde el lugar ha estado presente una primera asistencia como nosotros lo llamamos del Ministerio de Desarrollo Social con un camión con colchones, frazadas y alimentos para las familias que han tenido la pérdida en sus hogares. La gente de defensa civil de la provincia está en contacto con el jefe de bomberos voluntarios del lugar en conjunto con la intendenta Noamí Fauda para coayudar a levantar la gran cantidad de árboles que hay sobre todo sobre la zona urbana de la localidad y de a poco se van a ir restableciendo todos los servicios. Calvo sostuvo que seguramente se elevará el número de afectados luego del relevamiento que está haciendo en el lugar gente del Ministerio de Desarrollo Social. Había un relevamiento de 19 familias que estaban afectadas seguramente con el correr de las horas y la luz del día de hoy se va a poder tener mayor magnitud no solamente de las familias que han tenido consecuencias en la zona urbana sino también en la zona rural que estimamos que se va a levantar el número de familias que han sufrido consecuencias la principal consecuencia es caída de árboles sobre las viviendas y algunas voladuras de techo sobre algunas viviendas. ¿Y casas? ¿Hablan de 8 casas? Hay casas que, bueno, el producto de... casa totalmente destruida hasta anoche que es cuando yo estuve en la localidad había una casa que había tenido un daño total el resto eran viviendas que habían tenido daños parciales producto de la caída de árboles sobre esas viviendas.